estamos hablando exacto 30 dólares no dieron y no le salió los 30 hasta que el micón le saque y le saque y no se termina y y y y y hay nieto, yo estuve si nieto, ¿quienes nieto? pero usted ha pagado come con no, usted ha pagado come con ya lo pagó saludos a todos ahí, los que nos están viendo decirles, hey, que onda mi gente hey, si no me indico como Jesús Alvarado mi gente, tu me pueden seguir como JTZV El Salvador 503 aquí estamos directamente desde el centro histórico está muy bonito y denle like este video, compartan y adelante, arriba El Salvador y arriba nuestro presidente gente así que ahí estamos gracias, gracias mi amigo ahí estamos, bueno vamos a seguir ustedes se bajan como otro atrás, el Bicón dice ella ¿cómo? oiga pues, Bicón es ustedes no entienden lo que ella está diciendo no entienden es que ahí 24-7 ahí en el Bicón 24-7 sí o sea que ahí a toda hora pero ve si pero ve si dice que en la noche no dice ella dice que en la noche no dice yo le pregunto a ella si tiene Bicón dice que es Bicón le gana 20 a ella le gana 20 ya que gana 20 va a meter 100 no gana nada yo los 30 dólares yo los 30 dólares yo como no sé quién da los 30 dólares el Bicón ya no le hablan pero si ustedes no quieren tener los 30 dólares es que es que no le gustó el Bicón no le gustó no le gustó si yo sí es más yo disfruté bien el Bicón eso fue el desprimeado no si todavía están dando todavía no están dando vaya vaya los que cumplen años los que cumplen 18 los que cumplen 18 años no sé si todavía se lo están dando ya no en Guatemala están pagando a la tercera edad pero aquí nadie está dando aquí no le están pagando aquí hay que echar verga para tener los 100 dólares aquí ya han pedido no hay Bicón por la ventana pero usted vaya hoy que usted tiene el Bicón está loco en cuatro esta está loca vos estás loca en cuatro ya no se diga en dos bueno y a vos como te gusta más en cuatro o en dos no yo gallina asada me gusta comímela la gallina asada la asada bien rica en sopa la quemada la quemada la quemada le gusta la del negra no la quemada y cómo va a comer una gallina chéle va que no hay usted hubiera dicho la blanca no la quemada yo veo que ustedes solo son secretos música maestro ahí está batucada 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 señores ajá ajá vamos a ver conmigo vengase 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 aquí 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 con pollito con pollito con pollito con pollito vengase del ar vengase ab ab hide hay ajá 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 El micombo muere, el micombo muere, el micombo muere. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¿A dónde? No, porque se quieren estar ganando el micombo haciendo impuestos. Es que usted tiene que mover el volado. ¿Qué es el micombo? El micombo muere, el micombo muere, el micombo muere. El micombo muere, el gusano. El micombo muere, el micombo muere. ¡Ahora le voy a enseñar! Como el tema del gusano. Se levantan las manos, haciendo un movimiento sexual. El micombo muere, el micombo muere, el micombo muere. El micombo muere, el micombo muere. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo se mata el gusano? ¡No, porque se matan las manos! Lo siento es que usted me quiere joder el vídeo. ¡Entonces, arriba de dos la mano! ¿Y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!